Hola a todos y me venís a un nuevo video Este video como ya vi el lunes de Fall Guys Voy a estar jugando con este control y es mi primera partida del día entonces ojalá ganarle la primera, si no se puede bueno está bien vamos a buscar otra partida entonces bueno les dejo con la partida, chau Bueno como pueden ver ya estamos acá en Fall Guys como yo ya dije en el principio esta es la primera partida del día entonces sería muy bueno ganarla pero bueno entonces les dejo con la partida que ya está para empezar ok empezamos con esto llamo, o sea no le puedo llamar el nivel de ninguna forma porque está en inglés y como está en inglés la mayoría de la gente de este canal habla español entonces no lo voy a poder decir pero bueno empezamos vamos me voy a arriesgar ah bueno bueno es más o menos lo que me esperaba bueno levantate acá está perfecto Dios que mal acabo de empezar dale es que no me empuja no me empuja bien esto bueno bueno llegamos llegamos bien saltamos bien ay uy casi me caigo pará esperamos 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 muy bien no ese Dios te juro mira yo no soy tóxico pero si alguien me agarra yo le agarro o sea ese pancho después algún momento de un nivel lo voy a agarrar te lo prometo se lo merece es que yo no agarro yo agarro si yo agarro la persona que a mí me agarra si nadie me agarra está está todo bien voy a ser sin querer lo agarré pero bueno no fue sin querer mamut mira que te pasa bueno ahora te voy a agarrar ahora te voy a agarrar ves él me agarró entonces ok 31 clasificados bien 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 cual tocará a ver este de la memoria este es de los más aburridos para mí tengo 3 coronas ahora es que yo en total mira yo como es yo tengo ahora 3 coronas pero en total en toda mi vida gané unas creo que unas 17 partidas solo que me las gasté rápido ok más dan cerezas aunque ahora solo tengo 3 porque bueno porque me compré muchas cosas pero bueno voy a intentar ahora ganar la cuarta ah mentira voy a hallar de casa 1 ok voy a intentar trollear a ver cereza uva banana a ver cereza espera banana uva cereza naranja uva no banana uva banana uva banana uva banana banana manzana no cereza uva banana manzana cereza uva banana uva banana 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 manzana banana manzana ay 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 este nunca la vi ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! 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 No me lo esperé ni un poco Vamos, vamos, vamos Es que ahí yo Cuando no lo veo solo voy Voy a la gente Donde hay menos gente, más bien donde a veces Hay, ¿no? Tipo, porque a veces Hay un montón de gente en el lugar equivocado Pero ok, faltan 21, bien, bien, bien Se chico bastante, antes era 31 Ahora 21 A ver cuál toca Papá, papá Papá, papá, papá Ok, bueno, a ver, rock and roll Ok Sí, sí, el amarillo me mato Es que de verdad Ay, no, no, no conseguí ver si estaba en el amarillo o no Pero por favor, solo no quiero estar El rojo es mi favorito Porque está en la esquina y no es amarillo ni Ok, azul, azul, este perfecto Está bien, está bien Pero bueno, ahora que lo pongo Bueno Solo empujamos, solo empujamos Mira Todavía no voy a ir así al final Todavía voy a solo ir hacia adelante Todavía no necesito parar Mirá, mirá, mirá lo que voy a hacer No Ay, dale No, pero es para la izquierda ¿Qué hacen? Dale, dale, dale Bien Bien Ahora podemos seguir tranquilamente Uy, los amarillos están en el acá Nosotros vamos ganando por un montón, eh No, no, no Mirá, mirá lo que voy a hacer, eh No, 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 no Vení, vení Tomá Tomá Ok, bien, mirá lo que hago Vení, vení Vos, amarillo Este amarillo nunca vas a ganar Mirá, esperá Vamos, vamos con la pelota Perfecto Agárrala Bien ¿Eh? ¿Solo clasificó el azul? Espera ¿Clasificó el amarillo o qué? Ok, bueno Al menos al fin termina Uh, ok Tip-toe Estas puntillas de pie Igual así No me acuerdo en español Pero ellos lo conocen Voy a intentar hacer la técnica Ir saltando Y ojalá tener suerte Después, bueno Voy ahí con la gente Donde van Pero Ahora voy a intentar ir saltando Y Intentar tener suerte Sería muy bueno Eh No Se me desconectó el control Se me desconectó el control Eso sí que es mala suerte Se me desconectó el control Se me desconectó el control No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me desconectó el control Ay, tengo que jugar con teclado Esto es el mayor Ay Ok, ok Mirá que es que no soy tan bueno Acá Dale, dale, dale Siga, siga, siga Es que yo no puedo No, no Ok, dale Es acá, es acá Dale No, no, no agármeme Es que yo no sé controlar Muy bien en computadora Dale No, no me empujen No, no, no No, no, no Ay No, no, no Es que están empujando mucho Están empujando mucho Están empujando mucho Solo vayan Ok, ok Es para acá, es para acá, es para acá No, no, no Dale Sigan, sigan Dale, dale Dale, dale No Vamos 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 Se me colocó El control Ah Qué tensión Oja Eh, eh, espera Voy a intentar hacer un replay de eso En la edición Miren No estaba a punto de caer Y salte Amigo épico Ahora ya me conecté El control con cable Porque lo tenía bluetooth Hexagonía Vamos 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 La hexagonía Es bastante buena Uy Ok, estoy nervioso Sería muy bueno ganar esta primera partida Desde el día Dios Estoy nervioso, eh Voy a jugar esta mini capa Con el teclo de mouse Ok Ok, listo Chao Ay Ok No Ay, espera Espera, le voy a cortar a este Ven Ok Me caí Ahí No me gusta mucho Este me voy a intentar cortar Pero yo le voy a hacer algo Uy, se cayó Tengo toda esta violeta para mí Tengo toda esta violeta para mí Ah, no A ver No Justo Justo había un agujero Mirá la más de suerte Igual que hay que tener Espera, te corto, te corto, te corto Bien, bien, bien Le corté, le corté Le corté muy bien a ese, eh Bien Ya hay dos eliminados Ok Tengo tensión, de verdad Tengo mucha tensión Quiero ganar a la primera Uy, vamos Se cayó Vamos Ok Perfecto Ah, me hubiera quedado con eso Que hay más A ver, ¿dónde voy a caer? Tengo todo el amarillo para mí Falta uno Vamos 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 La primera partida Vamos Ay, Dios La primera partida El día Grabada y ganada Ay, qué bueno Qué bueno Al fin Es que una ruta Me sorprende mucho Pero es que cuando estoy grabando Además A ver, a ver, a ver Ok, me la voy a comprar Porque mira La plata que tengo Equipar, sí A ver, esto no lo quiero Esto, uh, este está muy bueno ¿Me lo compro o no? Está bastante bueno No, me lo compro Listo Esto no Ay, Dios Pero Qué bien Fui ganar eso Me lo compro Porque tengo más plata De lo necesario A comprar Espera Voy a usar esto Espera Voy a usar lo nuevo Que me compré Esto Y con ¿Pero dónde está? Este no ¿Dónde está? Acá, acá está Perfecto Listo Bueno, espero que les haya gustado Este video Eh, al menos gané La primera partida Eso ya me hace re feliz Para Bueno Para poder al menos Hacer un video al mes ¿No? Si les gusta este contenido Escríbanme en los comentarios Ah, bueno En verdad Escríbanme en los comentarios Si YouTube no me desactiva Los comentarios ¿No? Porque YouTube me lo desactiva Porque soy menor de edad Pero bueno Si no me lo desactiva Por favor YouTube no me lo desactives Comenten si les gusta Bueno Si quieren que siga subiendo Fall Guys O Fortnite O díganme Que quieren que yo suba ¿Ok? Yo ahora voy a intentar Estar subiendo Y bueno Entonces Espero que les haya encantado Suscribanse Denle la campanita Denle like Y nos vemos En la próxima Chao Tengo una mejor idea Chao Chao Ma Chao 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 Chau